Acción. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamamos el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces, Jesús le contestó. No solo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones, Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Entonces el rey tuvo lástima de aquel servidor. Lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel hombre, Se encontró con uno de sus compañeros que le debía un poco de dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo extrangula, Mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrojó y le rogaba, Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero este no quiso escucharlo, Sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación Y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, yo te perdoné a ti tu deuda, Porque me lo suplicaste. No debías tú haber hecho lo mismo con compasión de tu compañero, Como yo tuve compasión de ti, El Señor encolerizado lo entregó a los verdugos Para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, Si cada cual no perdona de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Bueno, es innegable que toda la palabra de hoy, Desde el libro de Sirás y el Salmo, Toda la palabra, el apóstol San Pablo, Como nos habla cuando escribe esa carta a los romanos, Pidiendo que no vivamos sino como una ofrenda. Definitivamente lo que el Señor quiere es que Nosotros nos preparemos aquí para la vida eterna. Nos purifiquemos aquí. Y de hecho está diciendo algo que muy cotidianamente la gente dice, Ya se ha hecho popular, Como antes se decía mucho que Lo que hagamos se va a pagar en el cielo, Mucha gente ya se ha hecho popular, Mucha gente dice lo que se hace aquí se paga aquí. Yo también creo que es así, El Señor está diciéndonos hoy que precisamente Aquí mismo el Señor nos está pidiendo Que perdonemos las deudas de los demás, Como le vamos a pedir a Dios que tenga misericordia de nosotros. Porque a pesar de que la misericordia de Dios No es, vamos a llamar, No es simétrica porque La misericordia que Dios tiene es mucho más grande Que la que tú y yo podemos tener. Dios si nos pide una misericordia proporcional A la que Él puede tener. Es decir, que nosotros demos toda la misericordia que podamos. A mí me gusta usar la palabra indulgencia Porque cuando tú perdonas no es porque le das la razón al otro. Hay mucha gente que en nombre de la justicia Se hace enemigo de sus hermanos, Se hace enemigo de sus compañeros de trabajo, Se hace enemigo de sus vecinos. Tal vez porque la otra persona no actuó como tú quisiste que actuara. Entonces, ya el juicio tuyo viene contra esa persona con toda tu fuerza. Me pregunto si cuando estés delante de Dios, Tendrás la misma valentía para pedir esa justicia para ti. Y no te lo estoy diciendo yo. Yo quiero invitarte a ti a tener la misericordia que tú quieres que Dios tenga contigo. ¿Cuánta misericordia necesitas tú que no eres un santo, una santa? ¿Cuánta misericordia tú necesitas? Toda esta palabra nos está invitando a que la demos. Incluso la segunda lectura, como dice, No viva solo para ti, vive para ser una ofrenda agradable a Dios, un regalo. Tu vida es un regalo, no es tuya. Nada en este mundo nos pertenece. Pero nosotros defendemos cualquier cosita que tenemos como si fuera el centro de nuestra vida. Y hay cosas y valores que defendemos que no son importantes para Dios. Como por ejemplo nuestra buena fama, nuestro estatus, Nuestra razón, siempre decimos que tenemos la razón. Y cada quien quiere de pronto parecer más perfecto que el otro cuando defiende sus causas. Y yo creo que hoy el Señor nos está invitando a ser un poco como Él. Fíjate como dice el Señor en este Evangelio. El Señor le perdonó todo a ese desgraciado, voy a decir. Y Él vino y le cobró al otro hasta el último centavo y lo metió en la cárcel y todo. El otro le pedía la misma misericordia que Él tuvo. Es decir, el Señor nos está diciendo a nosotros, Tú eres capaz de perdonar como yo te perdono a ti. Pero a lo mejor tú dices, Ay no, eso es muy difícil. Yo te invito a que pienses más bien, ¿Quién necesitaría tu perdón ahora mismo? ¿Quién te está, aunque no te pida perdón, ¿Quién te está urgiendo su perdón? Aunque no te lo pida, porque el perdón no se da porque se merezca. El perdón tú lo das porque tú te libras de eso. Cuando tú perdonas, tú te quitas mil culpas tuyas también. Te ganas esa indulgencia. Las indulgencias no se pagan, las indulgencias no se cobran. Las indulgencias se generan cuando tú eres indulgente. Cuando tú perdonas, tú te vas ganando bonos de perdón para la vida eterna. Y para acá también. Porque es como el equilibrio universal. Lo que tú haces, eso vas a recibir. Lo que tú siembras, eso vas a recoger. Si tú siembras perdón y misericordia, vas a recibir eso en tu vida eterna. No solo en esta, piensa en el futuro. Piensa en toda una eternidad de perdón. Ahora mismo, en ese perdón que tú puedes hacer ahora a esos amigos tuyos que te faltaron, a ese compañero de trabajo, a esa persona que te faltó. ¿Cuánto lo puedes perdonar? Y dice el Señor respondiendo a eso, bueno, hasta 70 veces 7. No, ya yo lo perdoné tres veces por eso. Que me pida, que se humille. No, no necesitas tú eso. Pero si lo quieres hacer, adelante. Ya sabes lo que te va a esperar en la vida eterna. Entonces yo creo que este mundo no es para prepararnos para la perfección. Es para prepararnos para el amor. Para prepararnos para tener el corazón limpio. Para purificarnos de toda envidia, de toda enemistad, de todo juicio y de toda arrogancia. Si tú quieres seguir a Dios, es importante que hoy estés dispuesto a eso. A tener la humildad de Dios. Que siendo Dios, no es arrogante. Es misericordioso. Amén. Amén.